Buenos días, ¿cómo estás? Hola Sergio, muchísimas gracias, buenos días. ¿Cómo estás Iván? Bueno, aquí conversando como pudiste seguramente observar, con el padre de estos jóvenes, de algunos de estos jóvenes que están detenidos en Venezuela. Tú como familiar que fuiste, o eres, pero fuiste en ese momento familiar de un preso político y además siendo bastante niño, porque cuando tu padre fue detenido, eras pues un chico muy chico todavía. ¿Cómo se vive esto, Iván? Yo creo que cuando estás en estas situaciones, tú no estás muy consciente de la magnitud de la situación, sino que simplemente estás en una especie de situación de supervivencia. Y durante los años esta situación de supervivencia se extiende y creo que causa el agotamiento, pero yo creo que los humanos somos capaces de lograr cosas increíbles y es aguantar y lo que sí te puedo decir es que el verdadero problema viene después, cuando uno tiene que intentar enfrentar todas estas realidades, todas estas heridas. Iván, en tu caso particular, repito, eras muy niño, ¿cómo vivías esta situación? ¿Qué sabías tú de tu papá? ¿Dónde estaba? ¿Qué te decían? Sí, bueno, también hay que contextualizarlo. Yo tenía 12 años cuando arrestaron a mi papá y también era un momento en Venezuela en que la dictadura estaba comenzando a desarmar las instituciones democráticas del país. Entonces fue un proceso más lento, en el cual había como cierta impresión ante los abusos de derechos humanos. Era todo algo bastante nuevo, que se estaban como formando las reglas de cómo sería la opresión más adelante con los cientos y hoy en día miles de presos políticos que iban a llegar. Entonces fue como, fue muy duro, de verdad, fue muy duro porque veíamos cómo se iba cayendo todo el país poco a poco y cada vez eran más presos, también especialmente las visitas, los abusos, las humillaciones, era algo muy fuerte, de verdad. ¿Tú llegaste a ver a tu papá en la cárcel? Claro, es decir, eso se volvió parte de mi rutina. Todos los domingos teníamos que ir al helicoide. Y bueno, claro, mis padres siempre intentaban tener como, crear como una especie de espacio agradable, pero es una situación bien complicada y como un niño no siente las tensiones, las tensiones en la cárcel, pero también las tensiones económicas en la casa, es decir, muchísimas cosas, la rutina, uno se busca adaptar, pero es una herida que se mantiene y que perdura por siempre. Claro, sí, y perdura por siempre y esto es lo que te motivó, me imagino, a realizar este documental que vas a presentar este fin de semana aquí en Miami, basado, me imagino, en lo que ha sido el libro de tu padre, ¿correcto? ¿O está basado en tu propia experiencia, Iván? El libro de mi papá fue como un punto, fue una especie de guía para ciertas cosas, pero el documental en sí tiene que ver con la historia de nuestra familia contada desde el arresto domiciliario y, por supuesto, con la fuga y es un documental, si nosotros grabamos todo, grabamos con unas cámaras escondidas, la fuga, también grabamos la, digamos, como que la parte de la cárcel dentro del arresto domiciliario y es una secuencia que pudimos conseguir dentro del helicoide. Es un documental, no es una ficción, es decir, lo que ves es de verdad, es decir, ves las imágenes reales del escape de Venezuela, el dramático escape del cual todos hemos escuchado por todos estos años, ahora lo puedes ver ahí. Hay ciertas cosas que han sido editadas y ciertas cosas que han sido censuradas por razones de seguridad, pero sin duda es una historia real y es una historia y es una oportunidad que vamos a tener este domingo, 6 de octubre, en el Manuel Artime Theater para presentar este documental que ha estado viajando por todo el mundo en este último año y por fin puedo mostrarlo a la comunidad venezolana. La película está censurada en Venezuela, no nos dieron el permiso del CENAC, no tenemos manera de mostrarla ya, lamentablemente, pero yo siento que Miami es un espacio donde hay muchísimos venezolanos y para mí es un gran honor mostrar este proyecto en el cual trabajé, creo que casi 9 años en terminarlo y yo creo que es una oportunidad única para que la gente pueda ver y además tener la conversación con mi papá y conmigo que vamos a estar ahí en la sala. Así es, este domingo van a estar los dos Iván allí presentes hablando acerca de lo que es este documental, así que si tienen la oportunidad de ir aquí en Miami, esto va a ser en el ¿cómo se llama? Manuel Artime Theater y las entradas se pueden conseguir en el Instagram de la película que es la prisión de mi padre o en eventbrite.com en ambos lugares se pueden conseguir las entradas aunque hay entradas hay mucho espacio para que todos puedan venir y podamos tener una conversación después de eso yo creo que es una oportunidad bastante única y de verdad estoy muy emocionado por ver a todo el mundo y ver cómo la gente reacciona. Me preguntan por aquí que si es factible que luego lo puedan subir a alguna plataforma de streaming. Por ahora está planteado esta función es decir lamentablemente ahorita la única opción que tenemos ahorita es en el momento es decir es ahorita este domingo las entradas también se pueden comprar en la puerta del evento pero claro si las puedes comprar en línea también funciona en streaming aún no sabemos esa posibilidad no se ha discutido por ahora solamente tenemos el evento claro eso no es tan fácil ¿no? llegada a cualquier plataforma de streaming pero ya disculpa el hecho de de poder plantearlo presentarlo a nivel público ya es bastante dices que ya han pasado nueve años así que comenzaste cuando tenías veinti algo yo tengo treinta yo tengo casi treinta y dos es decir en el dos mil y yo empecé en el dos mil catorce tenía como veintidós años cuando empecé todo empezó cuando la historia del documental empieza cuando mi papá después de estar nueve años en el helicoide enfermó y lo mandan al resto domiciliario y en ese momento yo me fui volví a Venezuela y empecé a grabar a documentar yo trabajaba a tiempo a medio tiempo en Alemania y volvía conseguía el dinero volvía grababa volvía y fue un proceso que duró varios años hasta que bueno cuando ocurrió la fuga nosotros decidimos bueno este es el final de la película la película también es un poco como una historia de acción porque también tiene mucho que ver con la carrera de policía de mi papá los casos en los cuales los famosos casos de los noventas también es un paralelismo entre nuestra familia la historia del país pero también con esta figura de acción también está mi mamá que ella fue la de abogado durante el juicio uno de los juicios más largos de la historia de Venezuela y es una sí es eso además que bueno yo tuve la oportunidad de trabajar con tu padre en algún momento en televisión y compartimos juntos en televisión cuando estábamos digamos estaba Iván intentando meterse bueno no intentando sino como que ya era muy mediático entonces bueno es verdad que aprovechamos un poco esa situación estamos hablando de hace años muchísimos años mejor ni recordemos 2000 algo así menos de 2000 creo que en los 90 fue eso bastante tiempo pero bueno Iván te deseo todo el resto del mundo ojalá puedas efectivamente seguir proyectando esto un poco no solamente para mostrar tu lado es decir tu óptica acerca de lo vivido sino en vista de como lo que está pasando actualmente en Venezuela lo que significa ser un familiar de un preso político no es nada sencillo y tú lo viviste durante muchísimos años y todavía viven las repercusiones como tú bien comentabas de ser familiar fueron 15 años en total de cárcel pero en verdad eso hoy en día aún estoy procesando uno sigue procesando todo eso ¿no? todo eso exactamente ya lo saben el próximo domingo las entradas en eventbride.com y también la pueden conseguir a través de en el Instagram de la película que es la prisión de mi padre arroba la misión la prisión de mi padre se llama el documental arroba la prisión de mi padre busquenlas por allí gracias Iván fuerte abrazo muchísimas gracias Sergio a ti hermanito besos a tu mami a Bonnie a quien también le tengo mucho cariño a Iván siempre lo veo así que bueno gracias fuerte abrazo perfecto bueno muchas gracias Sergio me diga hermanito